En las últimas horas, Fuerzas Federales realizaron distintos operativos en el interior de la provincia de Corrientes, en varias localidades. Para ello, ingresamos en diario21.tv para conocer más detalles acerca de estos operativos que derivó en secuestro de diversos elementos. La información le indica que Prefectura Naval realizó 7 allanamientos simultáneos en domicilios de las localidades de Ramada Paso, Itatí y Paso de la Patria. En estos lugares se detuvo a varias personas y se procedió al secuestro de una embarcación, autos, motos y camionetas. Se trata de una causa iniciada por el hallazgo de una camioneta tras una persecución el pasado 15 en cercanías de la localidad de San Cosme. A medio de este mes, Prefectura Naval encontró un utilitario abandonado cerca de San Cosme después de una persecución y halló 410 kilos de marihuana. El recorrido comenzó en esa oportunidad en la localidad de Itatí y terminó en un camino donde no se logró la detención de ninguna persona vinculada al hecho. El operativo comenzó con tareas de investigación realizadas por la fuerza, las cuales determinaron que un vehículo trasladaría droga hacia la ciudad de Itatí. Ante este nuevo dato, se desplegaron patrullas para vigilar desde la costa hasta la Ruta Nacional Nº 12. Mediante el rastrillaje, el personal encontró un auto marca Fiat abandonado en un camino de tierra ubicado a la altura del kilómetro 1263 del río Paraná. El rodado tenía pedido secuestro en el Sistema Informático Federal de Comunicaciones Policiales. Luego de esto, se ordenó una serie de diligencias por parte del Juzgado Federal Nº 2, que derivó entonces en estos allanamientos, el secuestro de embarcaciones, de una embarcación de autos, motos y camionetas y también la detención de personas vinculada al narcotráfico. Toda la información, todos los detalles en diario21.tv ¡Suscríbete al canal!